Yo soy Remis, hoy estoy muy orgulloso de serlo Yo soy Remis, hoy estoy muy orgulloso de serlo Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera verlo Prefiero comprar el certificado de patriota Prefiero comprar el certificado de patriota A ser del Estado Mayor una obediente mascota Desde la escuela viene el Perú Y en el colegio ya viene, ya viene, ya viene el Perú A prepararse bravos hombres A curar la bandera Defendiendo la frontera Demuestra que eres el más macho tú Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia De que al bañar otro de sangre me estoy bañando de gloria Nunca Desde la escuela viene el Perú Y en el colegio ya viene, ya viene, ya viene el Perú A prepararse bravos hombres A curar la bandera Defendiendo la frontera Demuestra que eres el más macho tú Yo soy Remis, hoy estoy muy orgulloso de serlo Yo soy Remis, hoy estoy muy orgulloso de serlo Al uniforme y al fusil No quiero ni siquiera Olerlos Los No quiero ni siquiera Gracias.